La tristeza se acabó El gozo del Señor ha venido a mi vida Yo doy toda la alabanza La gloria, el honor y el poder Al que se haya sentado en el trono Él es mi ley Hay alegría en mi alma Así gozo en mi ser Las cadenas son rotas Solo con su poder Ha salvado mi alma También me libertó Y él me dio la victoria Se ha llevado el dolor Y él me quita mi dolor Salo todo mi corazón Toda mi alma libertó Mi corazón me transformó Ahora sí siento que soy yo Ya no hay vallanto ni dolor Y todo lo hace que vi mi ser Hoy damos gracias al Señor Gracias a Dios ¡Sí, señor! Hay fiesta en mi ser Ya la tristeza se acabó El gozo del Señor ha venido a mi vida Yo doy toda la alabanza La gloria, el honor y el poder Al que se haya sentado en el trono Él es mi ley Hay alegría en mi alma Así gozo en mi ser Las cadenas son rotas Solo con su poder Ha salvado mi alma También me libertó Y él me dio la victoria Se ha llevado el dolor Y él me quita mi dolor Ya no hay dolor Salo todo mi corazón Mi corazón Toda mi alma libertó Me libertó Mi corazón me transformó Me transformó Ahora sí siento que soy yo Voy al Señor Ya no hay vallanto ni dolor Ya no hay dolor Y todo lo hace que vi mi ser Hoy damos gracias al Señor Gracias a Dios ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hoy hay fiesta! 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 Gracias.